¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo y ojito gente, os he medio spoileado lo que vais a ver en este vídeo. Vamos a entrar en una partida con Genji, ¿vale? Y esto, yo acabo de ver este bug y he flipado con que aún esté en el juego, espero que lo parcheen ya mismo. Estamos en Overwatch 2, gente, y bueno, vais a ver que voy a cargar mi Blade y lo que vamos a hacer de lo que se va a tratar esto es que vamos a intentar hacer un Blade infinito. Vamos a intentar hacerlo además en una partida, ¿vale gente? Os enseño cómo hay que hacer el bug por si alguien lo quiere probar. Tenemos Blade, ¿vale? Lo cargamos normal y corriente. Lo veremos aquí porque nos podremos tirar rápido, ¿vale? Lo que hay que hacer es activar el Blade y en el último segundo antes de que se acabe el Blade tenemos que dar un espadazo y morir, ¿vale? De esta forma, de esta forma. Un espadazo y morir en el minuto justo que va a acabar el Blade. Ahora, para comprobar si lo hemos hecho bien, le vamos a dar el Deflect y si lo hemos hecho bien, hacemos la animación como de que volvemos a tener la espada detrás, ¿vale gente? Esa animación no debería estar. Entonces hemos hecho bien el bug. ¿Qué pasa ahora? Ahora entonces, pues que siguiente Blade que tengamos, vais a ver el siguiente Blade. Por cierto, intentad no usar el Deflect, ¿vale? Mientras estéis activando el bug porque el Deflect lo cancela, pero sí que podéis usar el Dash, ¿vale? El Dash y cualquier tipo de Shuriken lo podéis usar. Vale, vamos allá. Tiramos Blade. Como podéis ver, ¿vale? Es la Blade normal. Hacemos el mismo daño y todo. Vale, perfecto. Y cuando acaba... ¡Capa Chao! ¡Mirad la mano! ¡Me he quedado sin balas! ¿Por qué? Porque seguimos con Blade infinita, gente. Seguimos con Blade infinita. Y esto no se va a terminar hasta que muramos o hasta que utilicemos el Deflect, ¿vale? Sí, es que literalmente es Blade infinita y hace el daño de la Blade, ¿eh? O sea que es una pasada, gente. Vamos a ver si cuando morimos qué pasa, que lo más probable es que se reinicie el tema y tengamos de nuevo los Shurikens, ¿veis? Tenemos de nuevo los Shurikens. Pues vamos a irnos a una partida y lo vamos a intentar hacer. Puede que salga, puede que no. Vamos a hacerlo solo una vez, ¿vale, gente? Porque tampoco quiero estar aquí todo el día intentándolo. Es una cosa súper concreta lo que hay que hacer. Así que vamos a irnos a una partida, vamos a intentar hacerlo. Y si nos sale, pues nos reiremos un rato. Y si no, pues nos sale. El vídeo de hoy, gente, está patrocinado por PUBG Mobile. Un juego cojonudo para jugar mientras esperamos en contrapartida de otros juegos. Bueno, gente, muchos conocéis PUBG Mobile. Es uno de los Battle Royale más jugados con más de 50 millones de jugadores diarios activos. Siempre me gustó la temática militar y de simulación que tenía, pero PUBG Mobile va un pasito más allá. Y ahora es la fiesta de las IPs con un montón de colaboraciones de anime y hasta The Boys. Aprovecho para deciros a todos que veáis The Boys. Vaya seriote, gente. Bueno, bueno, puedes jugar solo, puedes jugar en dúo, puedes jugar en squad, lo que tú quieras. Y la verdad es que para ser de móvil, ya no para ser de móvil, es un Battle Royale que está muy, muy bien. En su nueva actualización han metido el mapa de Libic, que es un mapa muy pequeñito donde tienes muchas actividades que hacer y las partidas son súper rápidas. El mapa es súper frenético y aparte de jugar a furbo, que puedes jugar a furbo, también puedes matar a otros jugadores, que básicamente es lo que se basa el juego. También en este update han metido mecánicas como el mapa del tesoro, que lo puedes encontrar por ahí. Y te marcará diferentes cajas de botín durante el mapa, cositas que hemos visto en otros juegos pero que están súper bien implementadas. Podéis descargar el juego, gente, totalmente gratis en el link que tenéis en la descripción o en el comentario fijado, que ya sabéis que haciéndolo también ayudáis un montón al canal. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Vale, tenemos un mapa de coloseo. Gente, aquí la primera Blade la tenemos que throwear. Acordaos que la primera Blade la tenemos que throwear. Nos podemos tirar por aquí, sí. Hay una que han tirado, nos podemos tirar, sí, sí, sí. Me acuerdo que en el lado derecho podemos tirarnos por ahí. Le quiero decir a mi Ana que no me tire el nano en la primera Blade, pero yo qué sé. Vamos a intentar hacerlo cuando no nos mire, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo cuando no nos mire. Creo que he traído gameplay con Genji de Overwatch 2, creo que no. Con la skin nueva, seguro que no. Con el aspecto nuevo. ¡Wow! ¡Wow! La voy a dar cuidado, ¿eh? ¡Wow! Es que me asumo y me voy a morir. Está complicado. ¿Vale? ¿Bien? ¿Me voy? ¡No! ¡Madre mía, gente! ¡One HP Dream! ¡One HP Dream! He sobrevivido a uno de vida, no me lo creo. ¡No me lo creo! ¿Vale? ¡Uy, esa brick! ¡Ah! No le he dado ni la mitad de los tiros que quería dar. ¡Ah! ¡Está uno! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Le quería disparar con los tres shurikens, pero no ha dado tiempo. ¿Vale? Pues se gana esto, ¿eh? La única que está muerta es nuestra nana, ¿no? Vale. ¿Tiene nano? No. Bien. No quiero que tenga nano. O sea, ese nano no va a ir para mí. Vale. Tengo la vida de la Queen. Me he muerto ahí. Pensaba que tenía dash, pero no, porque he matado al Hanzo con el... He matado al Hanzo con los shurikens, no con el dash. ¡Está uno! Tío, deja de trepar por los árboles como un macaco. Debo ungir, hombre. Lo voy a hacer. ¡Vale! ¡Vale, gente! Me tengo que ir a hacer lo del Blade, ¿eh? Lo malo es que aquí no sé dónde está la caída. ¡No! Creo que no lo he hecho. Creo que no lo he hecho. He troleado y no lo he hecho, porque no sabía dónde estaba el Skybox de caerse, tío. Vamos a probar. No lo he hecho, gente. No lo he hecho. Vamos a intentarlo igualmente. Sacar otra vez el Blade, ¿vale? So cringe, dice. Se está preguntando qué estoy haciendo. Vamos a intentarlo, gente. Segundo intento. Si no, juego otra partida. Esto lo sacamos. Me da igual. Es que no sabía dónde iba a morir, ¿sabes? No sabía dónde estaba la caída, tío. ¡Sorto delante mío! ¿Ok? Hay que ir a sacar ulti, gente. Hay que ir a sacar ulti. Voy a ir a spamear un poco. ¡Maldito Zen! ¿Cómo te revienta, eh? Lejos del gancho, por favor. No quiero sustos. Lo matamos, ¿eh? Vale. Chicos. Hay que intentarlo otra vez. Es nuestra misión, ¿vale? Ahora tiene que haber salido. Tiene que haber salido, gente. Tiene que haber salido. No puede no haber salido ahora. Lo vamos a comprobar cuando le demos al deflect, ¿vale? Si metemos la espada detrás... Ha funcionado. Ha funcionado. Vale, tenemos 4 minutos 20 para sacar otra Blade, gente. Buah. Voy a por ella, ¿eh? Voy a por ella. Creo que el deflect lo puedo utilizar. Creo que lo puedo usar. Y que no cancela el bug, ¿vale? Así que voy a probar porque lo necesito, tío. Si quiero sacar Blade, necesito el deflect. No puedo no usar el deflect. Así que lo voy a usar normal y corriente, ¿vale, Hunter? Buah. Vaya, hostia. Me he llevado, ¿no? ¡No! ¿Y el genji dónde está? Ven aquí. Ven aquí, bolita. ¡No! Uy, genji. ¿Me voy de aquí? No quiero esforzarme mucho con este. ¿Me voy de aquí? ¿Vuelvo? Ok. Voy a tener Blade infinita en la siguiente fight, ¿eh? Voy a cargar. Un poquito más. Vale, ¿la tengo? Vale, la tengo, gente. ¿La activo ya? Que me pierdan el focus, ¿vale? No puedo usar deflect. Ahora sí que no puedo usar deflect. No puedo usar deflect. La tenemos infinita. Blade infinita, gente. Lo que pasa es que no puedo usar deflect. ¡Oh! ¡No! ¡No! Bueno, lo hemos hecho, gente. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Da igual, tío. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho Blade infinita, tío. Blade infinita. So cringe. Gente, hay que probar estos bugs. Hay que darles visibilidad para que Blizzard sepa que existen y Blizzard sepa que están ahí. Tampoco estoy rompiendo la partida, ¿sabes? O sea, he sacrificado tres blades para utilizar el bug para matar a alguien con la blade, ¿no? Porque seguro que va a haber alguien en el comentario. Dios, Toniki, ¿cómo osas abusar de un bug? ¡Ata, calla! ¡Calla! Se he tirado tres blades para matar a una persona. Tres blades para matar a una persona, gente. Que hay gente que seguro que se va a enfadar, ¿eh? Va a decir... No, Toniki estará abusando de un... ¿Puedo hacer esto? Oh, my. Buen atajo, ¿no? Buen atajo. Me gusta. Voy a sacar otra blade, ¿eh, gente? Dos minutos tengo. ¡Uop! Me he ido para abajo. No hay un pack aquí, tío. No hay... Uf. Uf. Estoy muertísimo. Ah, estaba muertísimo. No hay ni un health pack en esas casas, de verdad. Me sorprende un montón, tío, que no haya health packs ahí. Zenyatta el inmatable, ¿eh? Porque Zenyatta... Madre mía, qué fuerte está Zenyatta, Jesús. Seguramente le caerá nerf, seguramente, esta semana, chicos. En la beta. Vaya headshot, bro. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Soldier es mucho mejor para ellos, ¿eh? Es un mucho mejor héroe. Tío, no puede ser que me esté muriendo de estas formas. No puede ser que me esté muriendo de estas formas. O sea, acabo de morir por una pulse bomb que había en el suelo y que justo cuando he caído me la he comido, tío. La vida me está castigando por haberme aprovechado un bug. Vale, por lo menos agarga un poquito más la partida así, ¿vale? Y podemos sacar una blade. ¿Tenemos una no blade? No. Es que ya no voy a hablar, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. Ya, no hablo más. Hombre, ya pesados, que sois unos pesados. Unos pesados sois. Y tú, el señor Tam, el primero. A ver, se ganó, gente. Buah, qué locura la cantidad de veces que he muerto al final. Por cosas totalmente inexplicables, tío. Pero bueno, por lo menos ha salido el bug. No lo hemos aprovechado muchísimo, ¿vale? Tampoco ha habido una situación donde aprovechar el bug muchísimo. Pero mira, ahí estaba, tío. Ahí lo hemos probado. Seguramente lo van a parchear muy rápido, ¿eh, chicos? Mira, tenemos play out the game, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que hacía el papa ahí, tío. El pobre va a pesado ahí conmigo. Y luego el junk. Ha estado bien, ha estado muy bien. Ha estado muy bien la partida. ¡Uy, no! Digo, me van a pillar haciendo el bug. Pues nada, gente. Esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad, bug bastante gracioso. Que seguramente van a parchear en nada. Esto es una beta. Al final las betas tienen bugs. Y simplemente le hemos dado un poquito más de visibilidad. Sin más, chicos. Si os ha gustado el vídeo, pues dejad un me gusta. Suscribíos para más. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!